Estatic Ya chicos aquí Creo que static ya lo vimos Con el tema del útil Cuando yo dejo un Método como de esta forma Se puede, ya mejor lo muerto Chau Chau y a ver Es como el global Es que no se No se a lo que te refieres pero Si claro siempre esta bien Y a ver Vamos a crear una clase Cualquiera Así de simple ya Cualquiera Cualquiera y todo Entonces yo voy a crear un atributo Del tipo string Atributo, mira Así de tierno Private int Atributo Int Voy a crear un método Public void Método x Listo Y hace algo Obviamente Hace algo No se Casi cualquiera Casi el método sin el constructor Si, sin un constructor Se puede hacer eso Atributo Entonces En algunos casos chiquillo A ver necesito que vayan ahí y me digan Acá 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 Ya mando error Vamos Silencio chiquillos Y acá por ejemplo Para yo Para poder ver Al método x Lo que tengo que hacer es esto Es decir Cualquiera c Igual a un new cualquiera Ya Y digo c.método x Si o no Listo Ahí yo puedo hacer Eso se puede hacer con cualquier clase Si Y ese es el método x que hace algo Que es lo que he escribido en el método cualquiera Digo en las clases cualquiera Esto que está ahí Ahora Yo puedo hacer eso mismo de otra forma Y poner atención Poner atención acá chicos Al método Yo lo voy a dejar como estático Ya El método lo voy a dejar como estático Si Y visiblemente Ese método va a estar en cursiva Ya Control s Método estático Y eso quiere decir Que ese método No se va a llamar desde un objeto Si no Chiquillos silencio Se va a llamar desde la clase Mira Cualquiera punto Método Y listo Eso es el brillo de static Nada más Nada más Ya 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 pero chiquillos estoy hablando Y no está Pero Pero Chicos Que le he dicho siempre Que si escriben lento Que no escriban Que pongan atención Este Ahora estoy más encima Ahora estoy grabando Ya Entonces Voy a decirlo de nuevo Mira Me puse en la clase cualquiera Y le puse Static ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya no voy a hacer esto para llamar a ese método Sino que yo puedo decir cualquiera la clase punto método Sin la necesidad de crear un objeto Eso es Ya No es nada más Ahora Por ejemplo nosotros ¿En qué lo usamos? Nosotros creamos hace mucho tiempo la clase útil punto limpiar pantalla Creo Ya Y lo habíamos hecho así Y ese método es un método estático Porque se accede desde la clase Y no desde un objeto Como lo habíamos hecho antes Ya Ahí Entonces Todo lo que use usted Dentro de acá Tiene que ser estático Si o si Por ejemplo Si yo quiero decir El Atributo Int Por ejemplo Va a ser igual a 2 Ya No me va a pescar Tiene que ser estático también Ah Entonces También tiene que ser estático Si Eso Eso pasa Ya Aplicar En lo que sea Ya Voy a dejar pauses De hecho este video quedó hasta aquí Y voy a ver el tema de los errores Ya Uy Que se pueden cancelar ¿Quién es? No, no, no